Panamá no es ajena a las pruebas de vacunas para acabar la pandemia. Este viernes se rendió un informe de cómo van los ensayos de nuestro país. Los especialistas del Instituto de Investigaciones Científicas de Alta Tecnología y SecVaccin explicaron que Panamá en la fase 2 contribuirá con 250 participantes para la vacuna alemana Curvac. A nosotros nos pareció, a todos los del grupo nos pareció que era importante que Panamá presentara una cara unificada hacia el mundo y que de alguna manera pudiera sumar las fuerzas y las complementares de los dos grupos para tener una mejor posibilidad de acceder a esas pruebas clínicas y sobre todo acceder a pruebas clínicas serias. Los resultados de los ensayos durarán 13 meses. La fase 2 en el campo de la vacuna es para demostrar que las vacunas no solamente siguen siendo seguras, sino que son, que producen inmunidad. La duración del estudio lo que va a buscar es, en ese seguimiento temprano, garantizar dos cosas. Uno que sea segura y lo otro que sea eficaz y que encontremos la dosis adecuada para movernos a la fase 3. Entonces, esos primeros análisis esperamos que más o menos hacia finales de octubre ya tengamos de esa primera información que permita continuar para los siguientes pasos en caso de demostrarse que sea segura. Los científicos dejaron claro que el Comité de Ética prohíbe el pago a los voluntarios del estudio para garantizar transparencia. Félix Antonio Chávez, Econi.